El Comité Olímpico Ecuatoriano Decidió aplazar en unos días más el inicio de lo que será el Festival Olímpico Cuenca 2008 Por la venida de algunos instructores y equipados oficiales Que tienen disponible esa última semana Se va a realizar del 24 al 30 de marzo Y podremos también hacer algunas conferencias y simposios de carácter internacional Que hemos visto la necesidad de postergarlos también por esa razón Con cerca de 3.000 deportistas, el titular del COE garantiza que este será el mejor festival que se haya realizado Así que todo nuestro esfuerzo va a centrarse en que se realicen aquí en esta semana Los mejores juegos de victoria del festival Es así que la capital Azuaya se alista para recibir a los mejores deportistas nacionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!